Hola a todos, ya estamos aquí, bienvenidos un día más a NandaTV Hoy, como vais a ver en el título, os traemos las chuches favoritas de Beast Huskies Este vídeo les encanta, seguro que estabais esperando para hacerlo Pues ya no nos esperamos más, así que ¡dentro vídeo! ¡Mirad quién tenemos por aquí hoy! ¡A la de Elisí, claro! Porque a ella también le gustan los premios, ¿verdad? Aunque a ella, como están pequeñitas, solo le hemos comprado unos premios de leche Y bueno, lo que hace ella es chuparlos, pero también le chupan mucho Lo que pasa es que le llaman mucho más la atención los de los perros Estaba ahí oliendo que dice, me parece que a mí esto no me lo habéis dado ninguna vez, ¿eh? Me gusta más eso Tengo a la de Elisí por ahí detrás que está haciendo premios, le voy a dar uno, ¿vale? Voy a darle de los suyos Mirad, estos son los premios que le damos a la de Elisí Ven, ven, princesa Bueno, pues aquí tenemos algunos de los premios que tenemos para cada día, ¿vale? Eh, estos premios, yo cuando venimos de la calle siempre les doy uno O cuando hacen algo bien, pues también Y que a ellos les encantan los premios A ver, a vosotros no, a los vuestros no les gustan Que a los míos les chiflan Y así que digo, pues ¿qué vamos a hacer? Como muchos me han preguntado, ¿qué chuches? Que sé, yo digo, pues vamos a enseñarles las chuches que más nos gustan, ¿verdad? Y así este vídeo es muy divertido para nosotros Vamos a darle un premio Yo sé, bueno, y tenemos que saber que las chuches en abundancia no son buenas Yo les doy un par Mira Estas Les encantan Estas premios les chiflan Y a ver, estas son de pollo Pero creo que también hay algunas que son como de queso Y estas son unas de sus preferidas sin dudas Estas Y Estas De aquí Estos nuggets Wow, estos les gustan Y ahora vamos a ver Cuál escoge Vamos a ver cuál es la que más les gusta Les pondremos una de estas Y una de estas Y a ver qué escogen ellos Bueno, pues como os he dicho Vamos a ponerle A ver, le vamos a poner Estos premios ¿Vale? Y vamos a ver cuál es su favorito Vamos a ver A ver, a ver cuál os gusta más Venga El que más les gusta es el de pollo Y estos son los que más les ha gustado Eh, no peleas Eh No Pues decidido Estas son entre los nuggets Y estos se quedan con los Tasty Bites Ah, qué bueno ¿Te gusta más este? ¿Cuál más le gusta? Sí Sí, el Puntastic O El que acaban de escoger ahora ¿Vale? Vamos a ver si les gusta más Este O este Vamos a ver si siguen repiriendo este A ver ¡Aaah! ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos Aleros Le gusta más Más Se sigue manteniendo con este Al Tasty le sigue gustando más este Y a mi Gany Le encanta el Puntastic Se ha quedado con este Se ha quedado con ese, eh, Gany No nos robes las chuches Hijo No, no la robes Esa, esa Esa es mi prefe Sí Vale, mira A ver Vamos a hacer una cosa ahora De estos premios que tenemos aquí ¿Vale? De los Tasty De los Ranchos De los Nuggets Y de los Tasty Bites ¿Vale? Pues vamos a ver De estos Vamos a hacer ¿Cuál es el más nuevo? El último que han probado Y el último que han probado Es este Este de Ranchos ¿Vale? Es el último Que les hemos cogido Y les chifla Mirad Tiene un 95% de carne Mirad Ya a ver Les encanta Lo que pasa que Con ese se entretienen Un rato Ellos ahora Aquí se lo comen tranquilos Pero normalmente Cuando les doy los premios Porque yo los tengo guardados En la galería Cogele de los premios Ellos cogen Cada uno su premio Y se lo van a comer A la alfombra Con toda la tranquilidad Y como veréis Tampoco Son blanditos O sea que no Pero a ellos les encanta Comerse las chiches Con mucha tranquilidad Vale Pues este es el premio Más nuevo Que han probado ¿Qué me rinda? Vale La chuche Que La primera chuche O sea de estas Que tenemos que probar Fue Los nuggets Los nuggets No faltan Nunca Para ninguna excursión De la que vamos De precio Están muy bien Y les chipla a ellos Entonces en todas Las excursiones Que vamos Nos llevamos siempre Nunca faltan Los nuggets Mirad Es algo que les gusta mucho En este vídeo Pues ellos Están comiendo Muchas chuches Porque se lo merecen Porque se están portando Muy bien ¿Eh? Que sí Ahora luego De un reino Muy bien Vale Después Este premio Es que me encanta Comprarse Lo que es el Fantastic Me parece Súper divertido O sea Tienen Tienen un montón En el paquete Y estos Pues con este olorcito A bacon Que hace Mirad Cuando lo ven Ya dicen como Este me gusta Y este les encanta Y habéis visto Mi gana Entre Entre estos Y estos Se ha quedado con esto Mi tete raramente Se ha quedado con esto Pero sabéis que Es que a Leos Le encanta el pollo O sea Le gusta muchísimo Y De verdad Yo pensaba Que se iba a quedar Con el Puntastic Que también ¿Verdad? Que también te gusta Pero ¿Por qué estás dando La pala A nuestros Seguidores Bebé? ¿Eh? Mi gana Mi gana No quiere Toda la vuelta Vale Y Y Y Por último De los que tenemos aquí Los Castiváis Me acuerdo Que los probamos Un día Que estaban De oferta Y cogimos Y oye Vienen un montón También Y les chifran ¿Eh? Os gusta mucho Este ¿Verdad? Les gusta muchísimo Mirad Son como bolitas De pienso ¿Vale? Sí Pero Son súper blanditas Y mira Mira No ¿Han visto? Con este Como se pone Un besito Un besito Un besito No Un besito Chaca Y luego Les enseñamos Nuestro Gran Espectáculo Vale Pues Estos son Los premios Que hoy tenía Por aquí Y que son Los que más Les gustan Bueno Y estos son Los premios Que no nos suelen Faltar En casa Siempre Solemos tener Estos Que son los que más Les gustan Y aquí También lo que falta Es el Dentastique Que el Dentastique Lo tienen Cada día Por la noche Se lo damos A ellos Estos Si que Nunca suelen Faltar En casa Y son los que más Les gusta Como podéis Haber visto Y vamos A Que es parte Si vamos A hacer una cosita Vamos a complicar Un poquito Ahora Les vamos A hacer Escoger Entre todos Los premios Se los voy a poner Los cuatro A ver Cuál Escogen Primero Vamos a empezar Primero Por uno Y luego Por el otro Vale Y a ver Así Que premio Les gusta más Vamos a ver Vamos a ver La Gani Cual quiere El que más Le gusta De estos Es el Nugget Si Veis Os lo he dicho Nunca falta Me parece Que a mi Gana El que menos Le gusta Es el ranchero Este Mira Ahora Gani Pues para ti El Nugget Es tu prefe Si Muy Bien Sabemos que Chichi No puede faltar Nunca en casa Esa parece Voy a hacer Vamos a ver A Leros Cuál es El que más Le gusta Primero El chicken Luego El ranchero Luego El nugget Y por último El puntasque Vale 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 Oiga Se los ha comido Muy rápido Eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!